Llegamos aquí después de un año marcado por la enfermedad, por la muerte, pero sobre todo porque el coronavirus contagió a algunos, pero creo que a todos nos sumió en una situación de incertidumbre y también en una sensación de fragilidad. La que tiene uno naturalmente ante lo desconocido. El coronavirus que hoy no hay ningún, pero ningún habitante de este planeta que no sepa de qué se trata, hace un año era algo que no existía en nuestra mente ni en nuestra realidad, siquiera en nuestro diccionario. Un virus que llegó y que como bien decía Guillermo, como bien marcaba Sergio, todavía está muy lejos de haber sido vencido. Estamos atravesando la pandemia y la pandemia no terminó y las noticias que recibimos a diario hoy mismo, hubo que interrumpir los vuelos con algunos destinos porque el virus, como si el daño que hubiera hecho no fuera suficiente, mutó y se volvió más contagioso. Digo esto porque hay quienes por inconsciencia, por ignorancia o tal vez en algunos casos hasta por maldad, tratan de instalar todo el tiempo que la pandemia no solo está superada, sino que nunca existió o que habría que haber hecho como si no existiera. Después de este año de batallar, junto con los intendentes que aquí me acompañan, de pasarnos noches en vela, hablando entre nosotros cómo hacer para enfrentar lo desconocido, cómo poder ampliar en tiempo y de manera adecuada el sistema sanitario, para lograr un objetivo que parecía imposible, pero que de momento, porque esta historia todavía no se ha terminado, se logró. Que es que ningún o ninguna bonaerense se quede sin su médico, sin la cama si la necesita, sin el respirador o sin la atención que precisa. Parecía imposible y se hizo, generando en muy breve plazo una integración del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires que se encontraba abandonado, desinvertido, pero sobre todo fragmentado y desorganizado, hubo que hacerlo en tiempo récord. instrumentamos en todos los municipios de la provincia, los comités operativos de emergencia, donde trabajamos en la provincia con el Ministerio de Seguridad, acá me acompañan Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, con el Ministerio, obviamente, de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Comunidad. Eso pasó en la provincia y se reprodujo en cada uno de los 135 municipios. Miren, muchas veces la política metió la cola en la distribución de recursos, en el trato equitativo, pero si enfocábamos con esa visión y con esa mirada el coronavirus, no hubiéramos tenido el equipamiento, las instalaciones en aquellos municipios con los que no comulgamos políticamente con sus intendentes. Atestigua Guillermo Montenegro. La inmensa inversión, la millonaria inversión en ATP, en IFE, en hospitales modulares, en equipamiento, en respiradores, en médicos, en policías, en patrulleros, que se hizo aquí en Mar del Plata, como se hizo en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso, y me llena de orgullo decir que no fue un tema de palabra, no fue un tema de boca y menos todavía de marketing. Se trataba de abordar una situación compleja que habíamos recibido y rápidamente ponernos a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.